Aprovechando que el 20 de agosto, vamos a ir a Tepico, que se va a estar en la vida. Nos recordamos el día de hoy con ustedes. Eso sí, vamos a ir a trabajar. Música Música ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vuelve allí, cabería, se lo que se puede hacer! ¡Pobre Jesús! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!